bueno la gente de youtube espero que todos se encuentren bien señores regresando con otro vídeo y como pueden ver el título con una nueva es una nueva serie perdón esta vez será el de batman arkham city no la segunda parte de lo que es el fantástico juego que ya nosotros terminamos que fue el de arcan asylum que como todo el mundo sabe y como ustedes ya saben fue desarrollado por rock stage studio y que continúa con la atmósfera del juego original llevando a los jugadores a ciudad arca el nuevo hogar entre comillas de lo que serían los matones y los gángster y demás mentes criminales de ciudad gótica batman arkham city pues surge tras el enorme éxito que tuvo la creación de batman arkham asylum y esta vez nos sumergen a nosotros los jugadores dentro de ciudad arkham el nuevo hogar de como lo dije de todo esto este mentes criminales no un hogar de máxima seguridad para toda esta gente peligrosa y todos estos gángster y gángster perdón y cerebros criminales de ciudad gótica así que preparémonos para una trepidante aventura con un juego extremadamente avanzado y de gran calidad que cuenta con una historia completamente nueva nuevo reparto de famosos y personajes clásicos y los peores villanos del mundo de batman no así que esto es una prisión que cinco veces más grande que la isla de arcan y hay nuevos artilugios y más funcionalidades para los gadgets de la edición anterior así que vamos comenzando con este grandioso juego no la historia vamos a comenzar la y gesto la venganza de harley eso va de último dificultad normal vamos a iniciar el juego a ver qué nos espera no leí lo que he encontrado no lo toques tío te va a matar a este de scarface no? cuánto falta para que llegue el jefe? llegará ray lee dice que ha visto al murciélago también está aquí en arkham city por qué iba a venir aquí tenéis que calmaros de una vez ay papá ay a no cual batman siento decepcionaros chicos soy solo la pobre de mi ah cabrón empezamos manejando a ah cabrón empezamos manejando a vamos 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 oye uy veo un poquito el juego pegado wow ahora que ya me he ocupado de todos es hora de sacar lo que busco de la caja fuerte es hora ay y ella también tiene infra uuuh aquí no se toman fotos como en el juego anterior no? por lo que veo abrirle a caja fuerte la maña la maña ese park row ayyyy quita tus sucias zarpas de eso ahora ahí va scarface no scarface no ya no me acuerdo como se llama el despierte señor wey tenemos mucho de que hablar cabrón que buen inicio eh no te saldrás con la tuya ya lo he hecho soy Vicky Bale en directo desde Arkham City la polémica superprisión construida en el corazón de Gotham en unos momentos Bruce Wayne comparecerá en directo para explicar su repentino interés por la política de Gotham el famoso playboy millonario nunca se ha distinto playboy los millonarios están pasados de votar quieto cabrón como lo ven rockster y estudios production no se consideraba usted intocable pues como puede ver nadie es intocable gracias gracias Gotham presos dentro de estos muros los líderes de las bandas libran una guerra sangrienta en mitad de nuestra antallo gran ciudad todos los presos del psiquiátrico de Arkham y la misión de Black Eyed han sido trasladados a este centro como va a ser seguro para los habitantes de Gotham de verdad es una tupie cierre Arkham City esta fuera de control cerrarla antes de que acabe esta noche seré un héroe igual que tu Batman hoy inicia una campaña para cerrar Arkham City y hacerte Goth en ninguna ciudad segura Madryn Flash pides lo que tiene que entre rodeate hay cabrón man detrás de Wayne un enemigo apresado uy cobrón aquí está el doctor este debería darle las gracias Hugo Strange capturar a Bruce Wayne es mucho más fácil que a Batman y ahora que le tenemos el protocolo 10 ya puede empezar protocolo 10 bueno increíble en las gráficas ¿no? será mi legado un monumento a tu fracaso un monumento a tu fracaso y si intentas detenerme te garantizo que todo el mundo conocerá tu secreto ya ajá ajá y ahora que hago ay cabrón toma cabrón que 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 ay cabrón ay 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 se sonaron a uno te estás esperando wey fila 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 ya que estoy aquí cabrón dicen que el pingüino dicen que el pingüino ha puesto precio a tu cabeza y yo pienso cobrar esa pasta ah si ah no dame che que lista cabrón que pasa puto ah bueno y entonces se el señor wey no causará problemas verdad señor wey pero dejadle las esposas tampoco debemos ponérselo demasiado fácil verdad ay papá las puertas preparad la insancción no puedo creer nuevo prisionero prisionero que bien ahí estamos informando de tu rayos de vela de prensa y ahora estamos los dos aquí supongo que eso te enseñará a no meterte en política cabrón escúchame cuando abran la puerta que no te entre el pánico quédate cerca de mi no pienso hacerle caso a un tío que no se ha peleado en su vida mantened la calma intento en sus talos lo siento tío aquí es álvese quien pueda a cabrón comenzamos a pelea deja quieto deja quieto vamo tu tambien cabrón ajá porque sea serio en menor en pie he dicho que arriba arriba puto vamo 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 Llamé a tu mayordomo. Oh, ¿te acuerdas de mí? ¡Qué detalle! Tu familia destruyó a la mía, Wayne. Esto es... Bueno... Digamos que es una venganza la antigua usanza. ¡Ay, cabrón! Yo tenía que contraatacarlo. ¡Ajá! Para que sea serio, sapo. ¡Ajá! ¿A quién se viene? ¿Cuál es el primero? ¡Achacarle! ¡Creo que me arrastró la maldita mano! ¿Sabéis quién soy yo? ¡Abrir esta maldita puerta ahora mismo! ¡Vamos, vamos! ¡Está cagado! ¡Está cagado, pingüino! ¡Ay, papá! ¿Quién es el primero, pues? ¡Vamos, vamos, cabrón! Esta vez veo más fácil... ...el contraatacar, ¿no? ¡Oh, Ned! ¡Ajá! ¿Que tú qué, pingüino? ¡No puedo contactar con Alfred desde aquí abajo! ¡Tengo que subir más arriba! ¡No, objetivo! ¡Subir a terreno más elevado para contra... ...espacios! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Ya! ¡Toma, por sapo! ¡Pero mátalo, mátalo! ¡Mátalo, cabrón! ¡Mátalo! ¡Ok, tengo que subir! ¡Ok, aquí ha sido un de carro! ¡Si, ¿dónde carajos, garros? ¡Ay, man! ¡Ay, man! Espacio, dice... Espacio, correr y saltar. ¡Ah! ¡Ti cabrón, yo! ¡Este pendejo después de haber jugado tanto el Batman, ¿no? ¡Op, op, op! Este, pero veo un poco el juego más rápido. Alfred, ¿quieres mi posición? Más o menos, señor. Hay más interferencias de lo normal. Necesito una entrega inmediata en la azotea del edificio de Ace Chemicals. Estoy yendo hacia allí. Por supuesto. Decía, tira para lo alto de... Dice, salta al hueco hasta que... La corriza para agarrarte de ella. De... Quiero saber así, donde carajo, que agarrar. Ya, aquí dice... Ah... No me dice... Creo que puedo llegar de un salto hasta el edificio de Ace Chemicals. Podré trepar desde ahí. ¡Ay, cabrón! ¿Qué hará? Sí. He visto tu encarcelamiento en las noticias de la noche. ¿Que te arrestaron era parte de tu planta desde el principio? ¡Ah, bío! No exactamente. Aunque he podido hablar cara a cara con Owen Strange. ¿Y qué tal ha ido? No muy bien. Sabe que Bruce Wayne es Batman. También me ha dicho que algo llamado el Protocolo 10 le hará famoso. No puedo salir de Arkham City hasta que sepa que es. Si notan, el juego es más... No fluido. Porque me gustaba mucho más el otro... El... El otro Batman, ¿no? ¿Ha llegado ya, señor? Justo a tiempo. Justo a tiempo. Ahí se viene el traje de Bruce Wayne. Así que vamos a buscar rapidito el traje. ¡Ajá! 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 ¡Prepárense, ratas inmundas! Batman ha llegado. Alfred, le quito de una llave descodificadora a un guardia tal vez. Voy a colarme en sus comunicaciones. Ya, ya, ya. Primero que nada, tengo que bajar... Verga esto porque está de un... Exagerado y que a veces me quedo sordo. Igual eso lo edito, ¿no? ¡Ajá! ¡Ajá! De dos caras. Scarface es el otro tipo. Eso no suena nada bien. No, señor. La predilección del señor Dent por todo lo binario podría no ir bien a la señorita Kai. Si hay una persona en Arkham City que sepa qué está pasando de verdad... Ese es. Así que vamos a buscar a Catwoman. En realidad, ¿qué es YouTube? Si hay una persona en sus vecte a dos caras, vas a tener que darle más fuerte. O sea, ¿qué dice Salva? ¡Ay! ¡Ay! ¡Vámonos! ¡Eee! ¡Eee! ¡Es un maldito murciélago! ¡Coño! ¡Qué pasa, cabrón! ¡Coño! Que esta gente... En vez de recibirlo uno bien... ¡Por aquí hay alguien peleándose! ¡Esto te va a doler, Batman! ¡Qué me va a doler, cabrón! ¡Esto te va a doler, murciélago! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! O sea... Como le digo, esta vez para contraatacar es mucho más fácil, ¿no? Ya, a este puto quiero sonármelo... ¡Puto! ¡Top! ¡No puedo, cabrón! Ok, entonces... ¿Hacia dónde gira la vaina? ¡Así ya! ¡Ja, ja, cabrón! ¡Vente, pues! ¡Vente tú! ¡Vente tú! ¡Que te ve... ¿Qué? ¿Quién va a morir, cabrón? ¡Vamos, vamos! ¡Ay, me cortó el combo! ¡Ah, y el otro también! ¡Vente tú! ¡Faltas tú! ¡Oye, la hueva! ¡Ah, no! Bueno, en el estómago, supuestamente, ¿no? Pero... ¡Ah, hay una pelea montada ahí! ¿No hay más nadie? ¡Yo quiero entrar por la puerta grande! Yo creo que el primer capítulo de Rescretando... ¡Ah, ya tú, vela! ¿Será? Juzgado... Solo... Eh, Solomon. ¡Uy, cabrón! ¡Que de pinga está en el nuevo mapa! ¡Chuc, chuc, chuc, chuc! ¡Todo ultra técnico, eh! ¡Vaya hacia la izquierda! ¡Ah, cabrón! ¡Pero si está así! ¡Puede ser! ¡Por arriba! ¡Y por aquí! ¿Te puedo meter por aquí? ¡Mámalo, chico! ¡Ah, cabrón! ¡Se abre la sesión! ¡We want you! La única forma de sobrevivir en este sitio Es ganándonos un poco de respeto ¡Miedo! Así es como nos respetarán ¡What! Tenemos que demostrarles cómo hacemos las cosas ¡Qué excelente gráfica! ¡Horba! 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 La moneda trucada, ¿no? Este juzgado abre la sesión ¡Orden en la sala! ¡Horba! La biografía del personaje, ¿no? Nombre verdadero, Herbie Den, la profesión Bla, 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 bla Y aquí dice el picado de distrito Herbie Den era uno de los mayores aliados de Batman en Gótica Hasta que un criminal le lanzó ácido en la cara Dejándole una espantosa cicatriz En el caso de la película fue el buasón Las heridas fracturaron su mente Y renació como dos caras Un maestro del crimen esquizoide Obsesionado con la dualidad Su antiguo amuleto de la suerte Un dólar de plata trucado De lo que le decía con dos caras Quedó dañado por un lado de la agresión Y Den lo ha tomado como un reflejo De su faz medio desfigurada Lanza la moneda para decidir la suerte de sus víctimas Dos caras están prosperando en Arkham City Animando a los presos a unirse a su banda Utilizando auténticos tácticas de campaña Muy bien Así que vamos a buscar ¡Orden! ¡Orden! ¡Orden cabrón! La clave es cargarse al matón de la pistola Sin él El resto de la sala no será un problema Toma ¡Ay, hay golpes! ¿Dónde está? ¿Dónde está? ¿Qué se dice dos caras, ah? Pues yo voy a tirarme, a ver ¡Vamos, chacoñazo! ¡Vamos, pues! ¡Vamos, pues, chicos! ¡Vamos, chicos! ¡Ay, ay, ay! ¿Qué me disparó ahorita? ¿Quién le dice friki puto? ¡Toma ya! ¡Toma tú también, cabrón! ¿Quién sigue? ¡Ay, ay! ¡Ay, cabrón! ¡Gatita! ¡Gatita! ¿Con cuál de los dos salgo de aquí con vida? Con esta no. Es hora de morir. Voto por aplazar la ejecución. ¡Toma! ¡Para que esté serio, menor! Sin pistola hard, qué pena. Esto va a doler. Dos pistolas, zorra. ¡Uy! ¡Ja, ja, ja, ja! ¿Cómo lo llevas, hard? ¡Toma! Ven con la gatita. Oye. Nunca te han dicho que estás lleno de sorpresas. He pensado que necesitarías mi ayuda, Selena. Tienes razón. Me he roto una uña ahí dentro. Muy graciosa. ¿Y qué necesitas, super detective? El protocolo... ¡Ay, no! La cagué. ¿Qué hice? Tengo que localizar por dónde entró la bala. ¿Y dónde impactó? Suéltame y lucha como un hombre. Ahí está escaneando. La bala entró por esa ventana. A ver dónde impactó. A ver, alguien me impactó. ¡Alguien me intentó matar! ¡Qué putos! ¿Dónde, dónde, dónde, dónde? Bueno, ¿y dónde pegó? Bueno, y si... ¡Ay, qué es tonto, ¿no? O sea, si entró por aquí... Agarró para allá. Así es fácil. No entiendo esta huevonada. Pues yo no veo nada realmente aquí donde... Supuestamente haya llegado la bala. Vale, verga. 50% de proceso de trayectoria. O sea, que sonó un mal... No, no. Aquí está la otra. La trayectoria de la bala me llevará hasta el tirador. Y el tirador está... Allá. Medical... No sé qué vaina, decía. ¡Chacoñazo con esta gente! ¿Virografía del personaje? ¿Qué biografía hay nueva? Joker. Bueno, vamos a leer como siempre, ¿no? Dice el autoproclamado príncipe payaso del crimen. No tiene superpoderes, aparte de su capacidad para una violencia increíble y su habilidad para crear un caos mortal. Después de su último encuentro con el Caballero Oscuro, ha sido trasladado a Arkham City. Se dice que tiene una grave enfermedad, posiblemente a causa de lo que fue una sobredosis de titán en la isla de Arkham. El Joker ha estado escondido, usando a Harley Quinn para dar órdenes, por lo que nadie puede confirmar si el Joker está realmente enfermo o es otra broma enfermiza. Voy a salir, voy a intentar llegar. No hay carajo, tengo que ir. Localiza el origen de disparo. El protocolo 10 comenzará en 10 horas. Tu ves, Wrench. Ahora está cerrada esta. ¡Ey, que la la pana! ¡No soy idiota! ¡Eso es lo que hago! ¡Pero acá hay otra puerta! ¡Y esta cita abierta! Se van guardando los procesos. ¿Sigue ahí dentro? Eso creo. Se oye alguien ahí dentro. Cierra bien esa puerta, tío. No quiero verme cara a cara con Batman. No habías dicho que era Batman. ¿Por qué diablos seguimos aquí? ¡Y deberíamos huir o algo! ¡Ay, está cagado! No seas estúpido. Si dejas esa puerta cerrada, no podrás salir y estaremos a salvo. ¿En serio? ¿Y qué le impide salir por detrás? ¿Hay puerta trasera? Ya. Dos caras me lo enseñó. Hay un sótano que está lleno de celda. ¡Vamos! ¡Vamos! Bueno, ¿quién sigue, pues? ¡Sí, que es el murciélago! ¡Toma! ¡Toma! ¡Ay, me pegó! ¿A quién le dice? ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¿Quién sigue? Bueno, a ver. ¡Párate, cabrón! ¡Vamos! ¡Toma ya! ¡Cabrón! Este episodio lo voy a hacer largo, porque es el inicio. ¡Sí, sí! Me dieron ganas de hacer un episodio largo. ¿A dónde carajo tengo que ir? ¡Hacia allá! ¡Así que vámonos! Pero por las alturas, como debe hacerlo, Bando. No por el piso, pendejo. ¡Vámonos! ¡Vámonos! ¡Ah, qué pinga! ¡No! Una panda de santurrones, la verdad. Una panda de santurrones. Espero que el Joker le haga mucho daño. Es lo más probable. Últimamente no está tan contento como siempre. ¿Crees que los rumores son de estos? ¿El qué? ¿Que Harley era antes un tío? Nah. Eso de que el Joker se muere. Ni idea, tío. Pero no tenía muy buena cara la última vez que le vi. ¿Cuándo fue eso? Yo hace meses que no le veo. Yo tampoco. Pero por lo que veo, el gran Jota se muere. ¡No! Me fui para el cinto coño. ¡Lol! ¿Vieron esa pirupe verga que hizo? Pero ahora no tomó foto. Ah, una verga. ¿Qué es esta vaina? Yo consecuenciador. ¿El 10? Voy a dedicar a misión. ¿Y ahí? No hay nada. Bueno, eso ya está listo supuestamente. No entiendo muy bien el escáner este, ¿no? No trabaja igual. O sea, que tengo que modificar. ¡Vamos! ¡Toma! 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 ¡Cabrón! ¿Qué vas a agarrar? ¿Qué? ¡No! ¡Me pegó! ¡La cachiporra! ¿Para que sea serio, men? Estoy en la iglesia Parece que Harley Quinn está dentro Esa horrible mujer le estará tendiendo Una trampa seguro No te preocupes Alfred, Quinn nunca fue muy lista Todo irá bien Esperemos que así sea Subir nivel Bienvenido a Wayne Tech Selecciona Selecciona tu mejora de la pantalla de selección De Wayne Tech Intro continuar Dice movimiento modo detective ¿Qué hago aquí? Nuevo combate Verga ahora es un berguero De haber nuevo movimiento modo detective Con combate Contraataque Eliminación de suelo Combo especial Bad, bad Bad, bad Y nuevo ataque crítico Vamos a meter este Mejorado A Wayne Tech Pero está bien de pinga No, 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 no No, no, no Tan rápido subimos el nivel Sí, rápido subimos el nivel Centro médico Ahora que verga ¿Qué hacemos? Suelta la señora Bicho raro O esta gente Se lleva un balazo En la cabeza Creo que deberías Hacer lo que dice Sería una lástima Que manchesse de sangre Este conjunto tan bonito Y sexy ¿Qué me dices, murcieladito? ¿Te gusta? ¿Pero qué digo? Claro que te gusta ¿Y a quién no? Sí, está bien chévere la Harley No, pero no está así Mister J No está para muchas visitas Ahora mismo Bueno, veo la transición Un poco No se encuentra muy bien Y esa idiota de la doctora Que le he enviado No le ha ayudado No está Estos pringados Son más espabilados Estos chicos Te mantendrán entretenido Si intenta algo raro ¡MATADLE! Ok Verbiografía del personaje Doctora Harley Quinn Que aquí está muy sexy Dice Psiquiatra de Arkham Encargada del tratamiento Del Joker La doctora Harley Quinzel Empieza a obsesionarse Con su paciente Hasta creer que está enamorada De él Le ayuda a escapar De su celda Y adopta su propia Identidad criminal Como Harley Quinn Quinn es una delincuente Violenta e impredecible Cuya única motivación Más allá de causar El caos general Es conseguir la aprobación Del Joker Pero su carácter cruel E irascible No sé qué significa Esa palabra Hace que En cierto modo Sea una víctima más Del Joker Si bien es una víctima Una víctima muy peligrosa ¿No? Desde la sobredose De Titán del Joker Del psiquiátrico de Arkham La mente de Harley Se ha deteriorado Aún más Y está ciegamente Empeñada A hacer que vuelva A sonreír A cabrón Pero está bien Seis Atacar unos matones Armados de frente Es un suicidio Tengo que desaparecer Y eliminarlos En silencio Uno por uno Te muevas Batman Tú quédate ahí Todo esto Se ha escutado Ha desaparecido No saben dónde estoy Mejor que sí Tengo que estudiar La sala Planear mis tácticas Cuatro matones Todos armados Y dos rehenes Esto es fácil Tenemos que salir de aquí Nos va a pillar Batman ¿Me oyes? Como intentas cogernos Esta gente morirá Eso no le detendrá Ay Dios Voy a morir aquí dentro Puedo planear Hasta el andamio Que hay encima de él Sin que me vea Y eliminarlo Desde ahí Ok Hasta el andamio Que está encima de él Que buen coñazo Cabrón Si algo detrás De esos dos O sea Si déjanos en paz ¿Colgamos? Cabrón Estás a salvo No haga ruido ¿Qué está pasando? ¡Contestadme! Ese idiota Se crea salvo De confesión Acabo de ponerle Un salvo ¡Atrás! Cabrón Cabrón ¿Cómo hago? ¡A la verga! Cabrón La sala está asegurada Ya estáis a salvo Puta Me caguen Cabrón Uy Qué bueno ¿Y este man es quién? Hey Batman Gracias por tu ayuda Hey de nada cabrón Ok No hay que hablar con nadie Uy Nueva mejora De dispositivo disponible Ok Esto es increíble La mayoría de estas personas Son voluntarios ¿Por qué hacen esto? A Queen solo le importa A ella misma y al Joker Tienen ustedes suerte De seguir con vida Supongo que eso es Gracias a ti Pensé que la gente Sería más agradecida Por tenernos aquí Pero creo que me equivocaba Completamente Localiza el origen Del disparo Del francotirador Pero 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 Yo creo que vamos a ir Dejándolo por acá Señores Ya van 33 minutos De grabación Salvamos a Catwoman Sí, sí, sí Salvamos a Gatú Y las señores Así que recuerden Como siempre les digo Dejen sus dudas Quejas Comentarios Y sugerencias Denle like al video Compartan el video Con sus amigos Y si les gustó el video Y quieren seguir viendo Más videos como estos Suscríbanse al canal Recuerden Tenemos los últimos episodios En este caso Y como tenemos inicio De una nueva Lo que es Una nueva serie En el canal Pues colocamos El capítulo anterior De la última serie Que se terminó En este caso El de Batman Arkham Asylum Que fue el número 21 El capítulo final También el capítulo Número 8 De Alan Wake Grabado en 2.0 Y por supuesto El último trabajo Del Ghost Recon Online Que fue una compilación La número 38 En este caso En el mapa De Chertanovo Señores Espero que hayan pasado Un momento Muy agradable Conmigo Que hayan disfrutado De este video De estos segundos Conmigo Me despido Y espero verlos En un próximo video Bye bye ¡Suscríbete al canal!